¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es de primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace dura la vida y va a durar esta realidad tirana. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace dura la vida y va a durar esta realidad tirana. La salida y la alegría y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. ¿Qué difícil se me hace mantenerme con coraje? Lejos de la granza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala pero mía, tan humana como la contradicción. ¿Qué difícil se me hace? Seguir pagando el peaje de esta ruta, la locura y la ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo amor. Cada luna, cada alegría, cada paso en mi carrera, la estropa de mi última canción. Si cada sol es la parte que la salida ya se cae El oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón, todo a pulmón Y todo a pulmón